buenas como les va bien espero que estés yendo bien no sé si yo alguna vez les dije pero a mí me gusta cuando me amo de computadora me gusta darme algo raro bien en su momento me conseguí una tuve porque quería probar como era tuve una g4 una notebook g4 una macbook g4 con os x tire bien me puede dar el lujo de tener un aumento de tener una mac bien después también tuve una una timpa de 13 pulgadas que es la abuela hacemos el caso la abuela o el antecedente más cercano a las netbooks son las portátiles pequeñitas de pulgadas de esas de pulgadas bueno esto lo mismo de una especie de notebook pero más chiquita bien con todo mucho más compacto las primeras netbooks serían esas las tintas las tintas h61 creo que la huevos y no me acuerdo a 61 o algo de eso no recuerdo ustedes no tengo todavía de hecho no recuerdan el modelo exacto y ahora encontré me encontré con con esto vamos a hacer una transición hacia el otro lado vamos a ver con lo que me encontré me encontré con esto bien esto que están viendo aquí abajo ahí en su momento es una madre de marca super micro bien es una marca quizás no le suena a ustedes porque es una marca que se dedica a hacer madres para servidores únicamente bien entonces lo estamos viendo ahí en este caso es abrir imagen a la pestaña nuevo encontré fotos más grandes por dicho no hay más grandes fotos es una madre de gama esto es una gama server bien pero la particularidad es que estas más soportaban siendo un chipset de gama alta en este caso siendo en este caso vamos a ver bien siendo un chipset c3 302 no es un chipset básico de lo que sería 1155 sino que son chipset de servidor bien soporta profesores 2 de segunda y tercera generación de corey bien 21 celeron corey 3 bien el eje a 11 55 bien estamos hablando de que lo que yo encontré básicamente fue lo que me encontré con lo que me encontré fue con un lo que me encontré fue con una placa de servidor o sea una placa de servidor que tenía compatibilidad de forma nativa con compresores de segunda y tercera generación bien mi caso estuvieron cuatro procesos los que me interesan que son el 35 70 y el 37 70 bien son unicinco y unicinco y unicinco respectivamente y yo que claro yo me tenía ganas y tiempo de hacer un ensamble con tercera generación pero no encontrará una placa decente yo no entraba siempre h61 watch es 75 que son madres de gama baja son ni económica bien por más que todo de hecho es una madre bastante pequeña es una madre formato mate x mini mini atx bien igualmente es una man que es así todo es una mar que tiene cuatro de ins de memoria tienen dos pcs express de 8x tiene seis sartas lleva una habitación de 24 más 8 bien porque soporta incluso xeons de de ocho hilos bien pero claro detalles es ese que podría ponerle sin ningún problema a ese ensamble a esa esa madre que de hecho no está tan cara es una marca de 58 dólares bien seamos acaso vale prácticamente lo mismo que saldría estoy viendo lo que valen las h61 bien y a veces se va de la hoja de esta h61 por 2.500 pesos por ejemplo estamos hablando de casi 60 casi 30 dólares también de una h61 y tiene cuatro generaciones para atrás al mismo precio que también estaría vendiendo una no serán h310 una cosa así bien si no me encontré esta que es bastante mejor amiga y tienen buenas prestaciones bien entonces mi idea era hacer base a esto en base a este procesador hacia esta madre hacerme un sistema nuevo bien salido derecho tienen cuatro memorias soporte para cuatro memorias y en principio soportaría el profesor que tiene esta máquina que yo tengo aquí el único que estuve viendo es que bueno vamos a ver vamos a hacer atención para el otro lado estoy mirando aquí esto es un es un post bastante viejo pero que serviría a fin y al cabo y es que me dicen que a esta se le puede poner primero que nada lo interesante que tiene es que me dice acá que soporta madres no usc bien para quienes no sepan las madres es las memorias usc son las memorias específicamente por servidores que tienen corrección de errores bien detalles que la madres las memorias de este tipo suelen ser más caras bien mucho más caras yo encontré por ejemplo una madres esc para el servidor que valen 80 dólares 100 dólares una cosa así dims de 4 gigas de memoria bien incluso por ese precio entre por 60 centavos en 3d teams de un ya memoria bien son memorias mucho más costosas porque son están preparadas para corrección tienen corrección de errores bien son de mucho mejor calidad en la casa pero eso son únicamente ese tipo de rendimiento eso está pensado para usuarios sean bien lo que es la gama doméstica no soporta ese tipo de tecnologías bien por eso la ss son más son memorias específicamente pensadas para servidores bien con corrección de errores son redundantes no tienen no comenten errores bien y por eso particularmente sería el que en este caso que el servidor se usa eso no pero bueno aquí en este post fueron los dos tres particularmente es que una persona se puso se tomó el trabajo de instalar un i3 bien lo cual estuvo interesante está la un i3 a esa máquina le actualizó la bios a la versión más reciente en ese momento que la versión 2 bien y con esa actualización lo que hizo es que lo puso después le puso un i5 bien desde que de tercera generación que sea un 3550 y logró que levantará o sea logró que hacer que la madre reconociera un i5 bien con la con la versión de una versión de la bios 2.0 bien hizo que reconociera un i5 bien y después aquí abajo en el hilo siguen explicando que hicieron también que reconociera un hicieron reconocer un 3770 también bien que sería uno de los de los profesores que a mí me interesa bien 3770 y 3770 acá también lo hicieron un digo traje que estuve viendo es que particularmente que dice es que con los 3770 acá tiene el problema de que no reconoce no lo reconoce como un profesor desbloqueado sino que lo reconoce como un 3770 común nomás bien sería detalle sería un en este caso si yo pudiera conseguir eso un 3770 sería que es un profesor de 8 hilos y 4 núcleos lo podría poner en esa manera la detalle tendría que por más que consiga la versión K en teoría como están lo que están diciendo acá por lo menos es que no reconoce la versión K no reconoce el desbloqueo de no reconoce el desbloqueo del del procesador o sea que lo lee como un profesor que no se puede básicamente haber clorkear bien yo digo las cosas interesantes me llamó eso primero que nada capaz que bueno estuve viendo unas madres sc ahí que varían 40 dólares de 4 gigas yo digo está ok de última vez compro ésta que son madres sc me voy a saber sé no es ese que son con corrección de errores me compro 4 le pongo estas 44 y si me quedan me quedan 6 y la memoria bien estoy bien y después veo ponerlo en procesador sería un 37 un 3770 acá o un 370 directamente o un 3570 también no que serían 15 15 17 en este caso bien y ahí ya me estaría armando algo bastante interesante el precio no sería tan caro yo le digo detalles serían 60 dólares la madre ya digo es una marca con prestaciones interesantes 4 de memoria soporta hasta memoria de 8 gigas bien o sea que soportaría en teoría dice que soporta 32 gigas bien acá estoy viendo también por eso me estoy leyendo este hilo de que dicen de qué ciertos profesores algunos profesores no te reconocen los 32 gigas y no te reconocen solamente 16 bien que para que te regoje 6 32 gigas tienen que ser un y bien entonces en el caso si yo tengo cuatro es igualmente yo no voy a poder comprarme 8 memorias de no me voy a comprar cuatro memorias de 8 gigas no si no finalmente me voy a comprar cuatro memorias de 4 me caerían 6 gigas bien en este caso ya le digo más o menos ya le digo 60 dólares la madre que es una madre interesante 4 de memoria de 2 pcs express de 8 x o sea 2 pcs express que podría ser un sli seguramente y otros otros pcs express más chicos 120 dólares más o menos gastarme en cuatro memorias más o menos en 4 son los enterores en distancia de memoria bien en este caso fue cuatro memorias de cuatro gigas a una y bueno después yo lo que sería profesor que el profesor lo encontré más o menos por 200 y entre 200 y 300 dólares los sobres 200 creo que es 200 dólares estaba el 5 y 300 y pico estaba él y 7 más o menos bien entonces estamos hablando de qué por un capaz que por unos 500 dólares unos 500 dólares pongámosle entre madre el profesor y ram entre unos 500 dólares tendría esto ya leo tendría un procesador de un core y 5 de tercera generación con un 16 gb de memoria y con una madre de gama alta si vamos al caso bien porque por más que éstas particularmente la super micro estas son formato compacto y son de la gama más económica de super micro si vamos al caso por más que sean modelo económico igualmente sigue siendo un modelo económico de server por tanto sería si vamos a caso es un modelo de gama alta si vamos al caso ese detalle no y claro después el detalle obviamente sería lo que me estaría faltando si mismo sería el gabinete que más o menos pero ya el detalle que el gabinete estoy viendo y no hay ninguno me guste ninguno que me guste estoy hablando acá con un compañero y seguramente lo vamos a hacer es que el gabinete lo vamos a hacer bien vamos a utilizar en este caso con base a hacer inoxidable vamos a hacer un gabinete bien voy a leer no hay ningún ambiente con el gabin no hay ningún ambiente que a mí me interese tan simple como es lo que yo quería un gabinete horizontal que fuera de esto bien no petizó con los normales bien ese detalle es que yo no quiero un gabinete de stop chiquitito sino que yo quiero es que la placa vaya yo lo que quiero es que el gabinete de la placa vaya vaya abajo y el gabinete levante para arriba y entonces yo quiero un gabinete de stop pero esta altura más o menos de hecho una cosa grande un cubo grande y no encontró ninguno que me interese bien como mucho lo que encontrar son gabinetes y tx de ese formato de coso pero no tampoco me interesan no he visto ningún modelo que me guste y el detalle es que de esta forma si me hago yo a medida podía meter muchos detalles que a mí me interesan que no están que visto era en la cosa que el caso que yo he visto algunas cosas que me interesan en un otro gabinete está que de otro gabinete tiene cosas que a mí me interesan entonces es como que no existe para mí por no sea mi forma no encontré el gabinete perfecto que tenga todas las cosas que a mí me interesan no encontré un gabinete que tenga todas las cosas que me interesan entonces me voy a estar por terminar haciéndome un hecho a medida y no digo no es por una cuestión de economía porque yo estoy seguro que por los materiales que nos vamos a usar y que vamos a ir por el trabajo que va a llevar seguramente va a salir más caro de lo que me saldría un gabinete nuevo después segurar seguramente por entre los materiales que va a utilizar y por la manera de este tipo de cosas evidentemente me termina saliendo unos 200 dólares o más también y más también seguramente más también más de 200 dólares también me va a tener saliendo bien pero bueno y al fin y al cabo es eso al fin y al cabo es voy a tener por fin por fin voy a tener por fin voy a tener mi mi gabinete a medida como a mí me guste un gabinete desktop que vaya echado donde la madre vaya al suelo para que no al claro yo lo que no quería era que la que la que la gráfica quedara así no me gusta que la gráfica queda así no me gusta que la madre que es flotando tampoco sino yo a mí gusta que la maestra en el piso en y por eso me gusta los verdes clientes que van echados bien y yo quería hacer eso particularmente y hacerme un gabinete de esta forma en este formato y por eso es digo la memoria a medida y esa talla es que estoy viendo que las madres que me interesan a mí son formato micro tx o u atx o sea más acaso que lo mismo u atx la u es a la especie de us el mu es el símbolo de micro bien e estaría bien estaría bien está interesante el tamaño es bastante pequeño bien son 24 x 24 24 x 24 centímetros entonces podría ser un gabinete que de base tenga unos 30 centímetros algo así y lo cual estaría bien más o menos no es muy grande tampoco el tamaño 30 centímetros porque al fin y a cabo la lo único que tendría que la base sería la madre bien y después para arriba y obviamente en este caso sería la memoria por la memoria no para arriba iría ya hayan más arriba lo único que iría sería la fuente no sería es más o menos es un gabinete de 30 por 30 de base y capaz que 30 de alto bien capaz que lo que finalmente terminaría quedándose un cubo bien mira particularmente si un cubo de 30 centímetros más o menos 36 metros de cara cada uno y una cosa bastante bastante rara no cosa de poder ponerle un mincas o poder poner medio arriba o no sé capaz que seguramente incluso le ponga un encastre algún tipo de encastre algún sistema de encastre para poner el monitor arriba o adelante por lo menos bien y ahorrar un poco espacio también no bueno creo que esto sería todo vamos a ver y bueno seguías todo esto realmente yo digo va a ser una si cuando empiece a hacerlo usted lo van a ver que hace una máquina muy atípica no es la típica máquina que van a ver en dos lados sino que va a ser una máquina bastante a mi manera bien ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego